Bueno, ahí llevamos ya. Llevamos, ¿qué es? 10 minutos ya. El Lucas anda poniendo la fase, ¿eh? Eres cabrón, primo. El compa Wina echando las braces, era tranquilo. Es de la mañana, morro. Ya vamos con la segunda. Aquí ya vamos empezando con la segunda. Están cerquitas aquí, una de otra. La segunda casita. Tal vez nomás vamos a montar hora dos, porque la grúa ya se va, dice. Tiene otra para acá. Ya mañana, domingo, montamos otra. ¿Qué pasó, Lucas? ¿Dejaste una ventana aquí? Las ventanas van allá abajo, Lucas. Nada más montamos dos casas y ya andamos aquí, pues. tapando la talla en facilita. Es basura, paluques. Entonces, ahorita vamos a tratar de tapar esta. Aquí andamos ya un poco avanzando. Le pusimos la fase. Ya es la una de la tarde. Entonces, aquí andamos ahorita. Aquí andamos, racía. Eres gallo, Lucas. Aquí andamos, río. Ya le quitaste el puesto a Chaparro, primo. Aquí se han tapado a Chaparro. Ah, Chaparro, ya. Ya, ya subió de rango. Él subió de rango en puro edificio, dice. Puro edificio, sí. Aquí andamos el martes. Vamos a montar la segunda casa. Nada más que tuvo un problema las trozas de don Roberto aquí. Se equivocaron. Mira. Le habían traído estas trozas ayer. Nos retrasó don Roberto. Estas trozas son para otra casa y las trajeron en esta casa. Entonces, aquí el compa Lucas luego miró que no eran de aquí. Entonces, nos retrasaron. Ya viene la grúa, pero no estamos preparados porque son las nueve de la mañana, nueve y media. Dijeron que a las siete y media nos iban a traer las trozas y apenas van llegando. Y la grúa ya viene en camino, pero nos va a traer un poco acarrearados, pero a ver cómo cómo lo hacemos ahorita. Entonces, ahorita están bajando ya las otras que supuestamente tenían que haber traído ayer y la cagaron aquí con estas. Estas se las tienen que llevar ahora y ahorita vamos a subir eso. La segunda casa, hoy vamos a subir dos con la grúa, nomás que ya nos andan retrasando estos percances. Pero son cosas que pasan siempre. Estaba llegando don Roberto bien bravo porque le habían traído las trozas mal. Eres cabrón, morro. Ya tenemos aquí, estamos preparando, nomás que ya nos dejó la grúa que nos había retrasado el de las trozas. Ahorita vamos a sacar dos madrinas desde abajo con la grúa y ya ya casa, Lucas. Eres cabrón, pues. Vamos a aprovechar que llegó la grúa para sacar estas de abajo. ¿Qué onda, morro? Aquí vamos ya con la segunda casa. Montamos una casita chiquita en lo que llegaron las otras trozas. Don Roberto estaba que echaba humo por el chute. Bravisísimo porque le habían traído unas trozas que no eran de Akira. Estas trozas son de otra casa y se las trajeron aquí. Entonces andaba que echaba humo el don Roberto. Le dije a Lucas que le cuidara, no le voy a dar un embolio. Échale, Winnie. Hoy sí va a salir rosado el Winnie. Casi me pegas, coche. Mucha manuela, Winnie. No. ¿Qué pasó, don Roberto? ¿Cómo anda la cosa, vale? La cosa anda. ¿Anda? Sí. ¿Andas bravo o tú o ya no? No, no, que la cosa anda. No, ayer estaba bravisísimo, don Roberto. Yo estaba bravisísimo, no me jodas ni nada. ¿Cómo estabas entonces? No, yo estaba ayer y era molesto con todos los problemas, no con ustedes. No, no, yo digo con los que te trajeron las trozas mal. Las trozas malas y la madera mal y todo era una mierda. Pero ya... Un show va un poco más tarde, pero va bien. Claro. Es que aquí le trajeron pues las trozas mal y don Roberto estaba y que echaba espuma por la boca. ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Cómo va la cosa? Se le está calentando el chudo a don Roberto. Está durmiéndose ahí abajo, mira. Ahora, Sebastián. Aquí andamos tirando ya, plego. Montamos dos casitas con la grúa el día de hoy. ¿Qué pasa, guapa? Llego a Andolá, güey. ¿Qué mata, Lebu? Ahí llevo el play, vos, Lucas, nomás para que se amacice si se quiera, ¿verdad? Sí. Eres cabrón, primo. Estas güeyes estaban meias quebradas por eso ya las queremos amacizar antes de irnos porque si no va a ser otro coraje el viejito, don Roberto que le habían traído las trozas mal hasta espuma echada por la boca, ¿va, Lucas? Sí, bravo. De bravo que andaba porque le habían traído las trozas malas. La salada del viejito primero, el material no llegó. El material no le llegaba, sí, ya. Trajeron el play ya le daba un enfarto al viejito. Pero aquí, gracias a Dios, ya la subimos las dos casas el día de hoy. Hoy martes. Mañana la tapamos esta. Y el jueves vamos a montar otra en Naples y ahí la llevamos. El Winnie mañana no viene que tiene una cita con migración. Bueno, nos vamos, mi raza. Todo muy caliente el día de hoy. el Lucas ya estaba tirando espuma también, ¿va, da igual que don Roberto? Mañana le caemos a tapar esta casa. No se quiere ir el calor, estamos. Yo creo que se va a aventar todo el mes de septiembre. No se quiere ir. Es ahí, déjala, Winnie. no se quiere ir. Gracias.